Qué bien que un día traiga ese sombrerito, a ver qué tal, cómo se nos presenta aquí, qué tal aquí, sí señor, ahí ya más distendido. Ese curly sexy, es muy conocido y respetado, este new look que no llevaba aquí, pero que le está dando muchos frutos. Kim, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, desde Michigan, día soleado, me he quitado la barba para aprovechar que está empezando a salir el sol y nada, a disfrutar del marzo. Kim, acabas de volver de Cleveland, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha ido esta experiencia que comentábamos la semana pasada, que había llegado al March Madness. ¿Cómo fue ese partido con Toledo, donde yo ya avisé, y tú ya me avisaste también, que podían saltar sorpresas y casi lo conseguís, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia, el partido, cómo viviste tú, tu primer March Madness, perdona. Pues, bueno, la verdad que estamos muy contentos de cómo ha ido, llegamos al partido con muchas lesiones, además sin tres titulares, con tres lesiones de larga duración, sin contar las otras dos de larguísima duración, que son dos jugadoras, nuestras dos interiores, que no han podido jugar prácticamente dentro del año. Entonces, bueno, llegamos como tapado, como el octavo clasificado, y hasta el minuto 35 estuvimos por delante en el marcador, a punto de sorprender a Toledo, que era el número uno. Y nada, nos quedamos a las puertas, se nos acabó la gasolina, pero la verdad es que tuvimos que hacer algunos apaños un poco europeos para poder competir a nivel defensivo con Toledo, y lo tuvimos. Se nos escapó al final, pero la verdad es que muy contentos de cómo respondieron las chicas y de cómo competimos, porque fue por pequeños detalles. Con una rotación más, seguramente, lo hubiéramos podido sacar, pero contentos. Porque puedes explicar qué pasó en el último partido de Liga, cuando se hace el homenaje a las seniors, aparte de la mala suerte que ya contaste que habéis tenido este año, ¿qué sucedió? Sí, siempre en el último partido, como local, que juegas de la temporada, independientemente de qué jornada sea, se hace el homenaje a las jugadoras que acaban su etapa universitaria. Acabar la etapa universitaria quiere decir que o eres profesional en alguno de los niveles que puedan haber, o te retiras del básquet. Hay muchas jugadoras que se van a trabajar con sus trabajos normales para los que han estudiado, porque a nivel de salarios les sale más a cuenta que venir a Europa a jugar, para que nos entendamos. Y nada, le dimos la despedida a tres de nuestras jugadoras, a las tres que acaban periplo, y una de ellas, con toda su familia aquí, nuestra base titular, Gaby Sackman, pues mira, mala suerte. En el último partido de su carrera, sin haberse lesionado nunca, se rompió los cruzados. Y bueno, pues fue durísimo. Sí que es cierto que en el partido que jugamos contra Toledo, pues nuestro entrenador Sinkinson decidió sacarla en medio de unos tiros libres para que pudiera jugar sus últimos, nada, pisar como mínimo la cancha, porque también había trabajado muy duro para ayudar al equipo a clasificarse. Bueno, es la parte agridulce que tiene el básquet universitario. Bueno, que estos detalles se cuidan mucho en el básquet universitario. Y podrías comentar dos preguntas. ¿Quién hizo ese scouting para sorprender a Toledo? Porque creo que habíais jugado dos partidos en Liga y habíais perdido de manera bastante abultada. ¿Y cómo se planteó ese partido para sorprender? Con rotación corta, entiendo, porque ibais en cuadro, ¿no? Sí, íbamos con lo poco que nos quedaba sano para que nos entendamos. Y lo que tuvimos que hacer fue plantear un partido con muchas defensas cambiantes, pasar de un tipo de zona individual a otro tipo de zona. Para hacerlo tuvimos que buscar, ¿no? Ir muy al detalle de, bueno, cuando llega el balón aquí en sus sistemas de ataque, cuál es el mejor ajuste que podemos hacer. También ver qué tipo de quinteto podíamos alinear a la vez de, bueno, en función de lo que tenían ellas en cancha. Y la verdad que nos funcionó muy, muy bien. Es que al final, de hecho, la entrenadora ha dicho, oye, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué habéis hecho aquí? No sabíamos ni por dónde nos venían las defensas. O sea, que en ese sentido funcionó muy bien, pero insisto, nos faltó un poco de energía al final del partido. Joaquín, quería preguntarte, porque te estabas siguiendo en Instagram y veía unas imágenes que ponían, ¿qué hace un tío de Sabadell aquí en un pabellón enorme? ¿Jugasteis en esa pista? ¿Y cuánta gente que habéis? Sí. Bueno, es el pabellón de los tíos de las Cavaliers. O sea, con eso lo digo todo. Habían tapado un par de los círculos superiores, pero no sé qué capacidad. De hecho, es el pabellón donde se va a disputar la Final Four. Es decir, se está disputando ahora el torneo de conferencia de la MAG, pero también va a ser el torneo donde se va a disputar la Final Four femenina en menos de un mes. Ya que teníamos a Neil la semana pasada, sabíamos que ha acabado bien la temporada. ¿Cómo fue su partido a nivel de números? ¿Seguye con el mismo buen feeling? Pues muy bien, empezó muy bien, pero mala pata en un tapón, en el único que ha puesto en la temporada, en un tapón en el triple, pisó mal y se hizo daño en el pie. Tuvo que jugar también un poco medio coja. También tuvo que jugar minutos de uno porque no teníamos nuestra rotación habitual de bases. Pero bueno, muy bien y toda una experiencia de llegar aquí con el ambiente que había, con la atención que había. No pudo responder mejor, a nivel como fresma. Yo te quería preguntar, Kim, supongo que es ahora que había un equipo que ha ganado la conferencia con seis españolas. Que nos cuentes un poco algo sobre ese equipo y sobre las jugadoras. Es Violeta, Mireia, Anuca, Bruna, Andrea y Claudia. Pues mira, estas seis jugadoras vienen todas del proceso, bueno, con la agencia de élite Sports Academy. Empezaron hace un par de temporadas reclutando a Violeta Verano, que es una jugadora de aquí de Barcelona, de Hospitalet. A raíz de ella empezaron a llegar varias jugadoras gradualmente. Este año han llegado las dos últimas, para que nos entendamos. Es la conferencia Southland y bueno, Texas A&M Corpus Christi, que Corpus Christi es una islita y de hecho tienen su pabellón enfrente de un portaaviones. Es un lugar casi pariadisíaco y ahí pues yo creo que las españolas, por el clima que hay y por la vida que hay, han encajado muy bien. Y bueno, pues es el segundo año que ganan la conferencia. De hecho, creo que han sacado mejor resultado desde que tienen españolas que en toda la historia previa. Supongo que se adaptan mejor a esa playita, ¿no? Ir todo el rato en bañador, ¿no? Lo que se hace aquí. Yo también estaba investigando un poco, así como estamos hablando con él, la NCA, que a lo mejor no somos conscientes de la importancia del March Madness, pero he leído que se gasta más en apuestas que en la Super Bowl. Es una burrada, o sea, casi el doble en apuestas en esta época que en la Super Bowl. Sí, es... Bueno, es que es lo que te digo. Y ahora tengo aquí la televisión puesta. Bueno, es que van saliendo partidos constantemente y son apuestas constantemente. De hecho, cuando... Ahora se ha dado una sorpresa en nuestra conferencia. Los dos primeros clasificados, que eran Toledo y Wall State, han sido eliminados por el tercero y el cuarto. Y había gente en Twitter, oye, ¿qué he ganado? ¿Qué tal? ¿Cuál? Otra gente que había apostado por los teóricos ganadores, pues también enfadados. O sea, que bueno, que es muy interesante. Bueno, es que el March Madness, yo no sé si es el evento del año allí o el mes del año en Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso mueve. Vemos pabellones abarrotadísimos de gente y en todo el mundo, no sé si después de la Super Bowl probablemente, ¿no? Bueno, la Final Four de los más vistos, la final, con pabellones inmensos. Sí, de hecho, la Final Four, excepto el año pasado, que por el fenómeno que es Linklark, fue más vista la femenina que la masculina a nivel de televisión, que eso fue un hecho histórico. Aparte de eso, es el evento, la Final Four masculina, que mueve más todo, aparte de la Super Bowl. Porque la Super Bowl básicamente es por el intermedio, pero prácticamente está a la misma altura. Tal como decías, Kim, este año, último de Kylen Linklark, supongo que con un draft también, un posible draft muy potente, ¿hay aún más expectativas para ver estos partidos en rondas finales o siempre es el mismo feeling? Porque hay cinco o seis jugadoras que pueden crear una tendencia o marcar época en NBA. Sí, se habla de que este es el draft de más talento de todos los tiempos, y eso que Paige Vickers, que es detrás de Kylen Linklark, seguramente la jugadora que más impacto tiene, ha decidido alargar un año más el tema de la estancia en la universidad por el año COVID y demás. Entonces, de hecho, Indiana Fever, que va a ser el número uno, que va a tener el pick número uno, ya está vendiendo entradas carísimas para, porque claro, será por hecho que Kylen Linklark es donde va a acabar, o sea, que están vendiendo entradas cuando aún prácticamente ni han empezado a construir el equipo. Merchandising de Kylen Linklark sin haber firmado ni haber salido el draft ya, ¿eh? Bueno, y tienen el número uno del año pasado, que es Alaya Boston, que es otra pedazo de jugadora, o sea, que este equipo va a ser muy importante en poco tiempo. Hombre, piensa que el show business, si algo saben los americanos, es de show business. Vamos a aprender mucho. Mira el detalle de la jugadora que se despedía, que el entrenador la puso ni que sea un segundo en pista para acabar en pista, porque aparte yo sé, la vi, bueno, era una jugadora física, después de un periplo de cuatro años, por acabar así, más dos o tres más que tuvieron, o sea, al final mucha mala suerte en este final de temporada del equipo. Se cuidan mucho los detalles, no sé si también en NCA, como dice Pera King, se hace, cuando se supera algún récord, cuando hay algún acontecimiento reseñable, se para el partido, sea la cancha que sea, y ahí todo el mundo aplaude, todo el mundo felicite, se para el tiempo que haga falta. ¿En NCA también pasa esto? Pasa en casa, es decir, cuando vas a casa de otro es mucho más difícil que te den tantas atenciones, pero cuando es en tu casa, por ejemplo, nosotros, esta chica que se lesionó, Gaby, me parece que es la jugadora con más robos de balón de la historia de la universidad, es la 10, es la 13, creo, le dieron un balón antes de empezar el partido, el caso de Keimin Zariki, que es nuestra máxima anotadora, por haber superado X puntos en sus cinco años también le dieron otro balón con toda la familia antes de empezar un partido, es decir, que todo el mundo valora mucho eso y se respeta mucho este tema, que aquí a veces, oye, estás entregándole algo a alguien, o es la presentación de un club y ya el otro equipo ya se está quejando, ¿no? Aquí todo este tema se respeta mucho. De las que se retiran, Kim, ¿alguna va a seguir jugando? Que lo has comentado antes, ¿alguna ha tenido ofertas de España, por ejemplo, o todas, decías Zariki, que ha sido gran anotadora vuestra, vuestro filón ofensivo, ¿van a seguir jugando o cierran su periplo de jugador de baloncesto? Bueno, Keimin Zariki, que ha sido, para situar un poco a la gente, ha sido la segunda máxima anotadora de nuestra conferencia y la 13 de Estados Unidos, si no me equivoco, o sea, es los promedios anotadores brutales. Va a hacer, de hecho, una especie de tryout para la Women NBA, como una especie de all-star de las mejores jugadoras, van a estar los general managers de la NBA atendiendo para ver a esas jugadoras ahora en Cleveland, mientras se disputa la Final Four, pero no lo tiene claro. Yo la estoy intentando convencer, oye, vente un año ni que sea España o dos, a ver si te podemos ayudar y tal para que juegues, pero ella está más enfocada quizá en el tema de entrenar, lo tiene que acabar de decidir. Que se venga para el sur, Kim, que ya sabes que ahí la van a cuidar mucho. Sí, correcto. Y Kim, una pregunta. El futuro, ahora que lo tuvimos el otro día, el futuro de Nile, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cuál sea su progresión natural viendo cómo ha acabado la temporada? Bueno, ella se ha quedado, ha sido una de las jugadoras que han estado votadas ahí dentro del quinteto freshman, de la conferencia. Ha quedado fuera del quinteto, digamos, definitivo, porque también su impacto ha sido muy alto ahora, al final de la temporada, no tanto durante el año que teníamos a las jugadoras titulares, podríamos decir, sanas. Pero yo creo que es una jugadora que si ella sigue trabajando, se ha adaptado muy bien a la categoría y al nivel de exigencia, por su inteligencia, por su conocimiento del juego, ella puede ser una jugadora, sobre todo en sus dos últimos años, me entrego a vaticinar de las importancias importantes de la conferencia, porque su nivel de conocimiento del juego está por encima de la media, para que nos entendamos. Yo, Kim, quería preguntarte un poco si los equipos españoles se interesan por este tipo de jugadoras. Si tenéis, por ejemplo, no sé, en tu caso, ¿no? Si algún club de la liga femenina te pide algún informe de alguna jugadora de tu equipo, o si ves que hay interés en España por jugadoras de... Matizo, que hoy, por ejemplo, he dicho el nombre de Claudio Soriano, la de Ferrol, que viene de Universidad Americana. O sea, al final creo que muy buenas jugadoras van hacia allí, entonces tu pregunta es buena por eso. Sí, y bueno, yo he hablado con algunos entrenadores o algún responsable técnico de clubes ACB que te preguntan, ¿no? Pero son preguntas más, bueno, un poco generales. Muchos de los clubes, bien por falta de estructura, bien por no querer arriesgar, o le podemos llamar el nombre que queramos, confían más en la gente que les pueda facilitar a esas jugadoras, más que en buscar ellos información sobre una jugadora directa de NCA. Básicamente por el motivo de que muchas veces pasa al revés cuando reclutamos una jugadora, te cuesta saber, oye, qué nivel tiene esta conferencia, cómo de extrapolable es el rendimiento de esta jugadora en este nivel. Entonces muchas veces estas jugadoras acaban jugando en equipos, podríamos decir, más pequeños, y una vez demuestran en esos equipos más pequeños que pueden tener un impacto, entonces ya van a los equipos más grandes. Y pongo el caso de Blanca Millán, que fue cuatro veces máxima anotadora de su conferencia, y participa en el tryout con Washington Mystics de la Women NBA, pero acaba fichando por el Spark Gran Canaria, que en ese momento era un recién ascendido, o sea, no ficha por el Perfumerías o por el Valencia, y ahora está en el Lugo, entonces ahora se está viendo que es una jugadora que si no es por las lesiones es absolutamente diferencial. ¿Se puede dar el caso de alguna jugadora americana que no entre en la WNBA y decida no ir a Europa y retirarse del baloncesto? ¿Tú conoces casos de este tipo? Sí, estoy, hay muchísimos. De hecho yo, cuando estaba en Sabadell, a nivel amateur, alguna vez habíamos tenido que fichar a alguna jugadora de urgencia americana y te venía de trabajar en un supermercado, y decías, pero esta tía, ¿cómo es posible que, no?, por poner un ejemplo, y llegaba aquí a Cataluña en este caso y, oye, cogía rebotes, metía puntos y era diferencial, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas jugadoras que al final dicen, oye, yo para ganar 2.000 euros aquí, que no es un buen sueldo en España, es que claro, trabajando en un McDonald's, como aquel que dice haciendo horas, es que ya ganas 3.000 o 4.000, entonces el tema de la diferencia salarial es un factor que también frena a muchas jugadoras a no dar el salto a Europa. Es un poco la lucha, ¿no?, del convenio del baloncesto femenino aquí, que está luchando por un salario más o menos digno. Más acorde a lo que tienen los chicos. Y puede atraer también, ya no solo extranjeras, sino pues jugadoras como Nile, por ejemplo, que en su momento quiera dar el salto y tenga un sueldo reconocible y tenga un prestigio, ¿no?, dentro de la liga nada más llegar. No tenga que hacer por lo de Blanca. Voy a Gran Canaria, un equipo modesto, que me da la oportunidad para poder dar el salto a un equipo más grande. Entonces, me parece que hay que dar un pasito más aquí en España en ese tema. Bueno, ahora, Kim, que ya has vuelto a la universidad, supongo que, ¿a qué te dedicarás? ¿Seguéis entrenando o una vez se cierra la temporada cada jugadora vuelve a su casa o hay como una post-temporada como hacíamos aquí o allí una vez se cae eliminada cada una va para su sitio y a esperar el año que viene? ¿Cómo es ahora tu planning hasta que empiece la temporada que viene? Esto es muy curioso porque ayer se lo explicaba un entrenador y no lo acababa de entender. Una vez acaba la temporada, el entrenador puede decidir... O sea, la MCA te obliga a tener dos semanas de parón que no se entrene ni sea ganada, ¿no? Que se aprovechan para recuperarse físicamente, para recuperar clases, trabajos, etc. Entonces, esto el entrenador puede decir si es al final de la temporada, ¿no? Cuando te eliminan, decir, oye, pues ahora, dos semanas de fiesta o si sigues entrenando y es cuando acaba la Final Four y dices, no, yo voy a seguir entrenando hasta que haga la Final Four y una vez acaba la Final Four, doy esas dos semanas. Como cada universidad acaba en diferentes momentos porque no es un calendario unificado de todo el país se hacen esas dos semanas de parón, ahora estamos en ese parón y una vez se vuelva del parón, digamos que el curso acaba más o menos a finales de abril vamos a hacer entrenamientos individuales y sobre todo el staff lo que nos vamos a dedicar es a coger el coche o el avión e irnos a dar vueltas por Estados Unidos o Europa, en mi caso para buscar jugadoras que puedan ser potenciales para las próximas temporadas del programa. Aquí, por aquí hay alguna, ¿no? ¿Ya tienes algo controlado por aquí en España? ¿Alguna jugadora? ¿Ya tienes algún nombre? Algún nombre hay, algún nombre hay. No te lo va a decir, ¿eh? Bueno, la verdad que no lo sabe nadie, Kim, igual nos puedes decir... No, pero si se ha que reforzar y ha habido bajas de gente senior a lo mejor tendrán que pillar cuatro o cinco jugadoras supongo que varias de Estados Unidos, pero teniendo la opción de Kim que conoce el mercado pues nunca se sabe. Yo estaré en enero para confirmarlo. Sí, te vamos a volver a enviar allí. Kim, te enviamos otra vez a Pera para allí. Te lo vas a tener por allí. ¿Cuánto va? Bueno, ya lo tengo que cuadrar con él. A lo mejor estoy más días porque veo que necesito un poco de ayuda en el tema de los supermercados pero ya lo coordinaré con él. Depende del jamón que le lleve, estará más días o menos. Sí, estamos trabajando para que haya un mejor clima en enero pero no va a ser fácil. A mí, Kim, no quiero asustarte pero me decía Pera que espera volver después de Semana Santa que se va en enero hacia Michigan y que hasta Semana Santa no lo esperemos. Yo no sé si lo he hablado contigo, ¿no?, de este tema pero no te lo quitas de encima. No hay problema, no hay problema. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo. ¿Tienes alguna cosita más para Kim por hoy? Bueno, no, la semana que viene hablaremos ya de con el mes ya más avanzado sumamos para favoritas si no hayan habido sorpresas para que Kim nos cuente de primera mano si se están confirmando los pronósticos, si ha habido sorpresas y que él nos dé opiniones sobre el futuro draft tanto masculino como femenino. Así antes de despedirte, Kim, rápidamente, ¿la sorpresa más reseñable hasta ahora que nos puedas decir? Hay tantas cosas a destacar que no me atrevo a pronunciar una solo os diría una cosa que es que hoy juega Conrad Martínez con la Universidad de Arizona las semifinales de la Pac-12 contra Oregón que eliminó a Daimara con Ucla y que juegan los hermanos Díaz-Graham con Pittsburgh las semifinales también de la ECC contra la North Carolina o sea que hoy hay representación española en la parte masculina. Pues con eso nos quedamos. Que nos diga a quién apostar, Kim. Ya nos digas luego por inilia interna por qué equipo apostamos. Pues nada, Kim. Un saludo muy grande y hasta la semana que viene y hasta la próxima conexión. Venga, hasta la próxima. Chao, Kim. Mandamos también un saludo muy fuerte a una cuenta que se llama Colesh360 en Twitter que siempre que hablamos de NCA nos sigue y nos interactúa. De aquí le mandamos un fuerte saludo.